el día de hoy estamos aquí estamos acá en el mercado con las chicas verdad y pues la verdad estamos en este vídeo pues porque un subvultor mandó un suscriptor anónimo mandó un dinerito para que yo me compre algo acá en el mercado para hacer un otro cambio de look así es y ahorita vamos a ver qué es lo que va a querer la verdad que ya hicimos un vídeo donde yo me puse un vestido pues ya sé cómo se siente al usar un vestido verdad ahorita quieres sentir una nueva cosa y quiero sentir otra nueva moda y pues agradeciendo siempre al subvultor que mandó el dinerito pues ahí vamos a aprovechar a comprar lo que él me hizo entonces aquí estamos ya y ahorita vamos a escoger qué es lo que me voy a comprar así es bueno pues este aquí ya estamos con las chicas vamos Yolanda ¿qué es lo que vas a pedir Yolanda? ah pues quieres vestido, falda, licra ahorita vamos a ver qué es lo que va a querer Yolanda todavía no se ha decidido vamos a ver vamos a empezar con pantalones vamos a empezar con pantalones vamos a empezar con pantalones esta se lo va a medir a ver qué vamos a ver en qué me quedo ese azulito está bonito medite ese, medite los tres ay ese es bien bonito que flow mami vamos Yolanda tú puedes eres fuerte amigas te vas a medir los cuatro muy bonito el azulito el que te dije primero ajá la que sí está bonito sí el color rojo pero el estilo el color está bien bonito igual el estilo ajá vamos 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 amiga bueno pues este solo estamos esperando a ver cómo cómo le quedan los pantalones en el grande y vamos a ver si es que ella todavía no se decide ajá vamos a ver si el pantalón la convence o va a querer otra cosa ajá va a querer falda pescador o licra o un traje un traje que a ella le guste que a ella la convence que le quede bonito porque nosotros nos vamos a decir Yolanda quédate con esto y si ella no quiere sí así como como que la llana me esté dando algo y me está diciendo quédate con esto quédate con esto y yo le estoy diciendo y yo por decirle no le le voy a decir vaya y me callan que por dentro no me estoy gustando sí ajá estas son bien bonitas estas son bien bonitas estas son bien ve ay no que nervios ya queremos ver cómo se vira Yolanda yo cuando salía eso es en traje típico yo usaba esos caites y esos sí de unos que tienen como sinchito aquí también las que tienen los caites típicos ajá que tienen sinchito aquí atrás sí eso está bien son bien sabios ay yo no lo había visto qué chulos chistositos sí es que bueno yo no me he puesto de esos pero sé que son cómodos sí sí ay bien rico bien rico tengo bien rico ay mira 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 ay lo que nervios Yolanda no no se apura Yolanda se demora y así es como modela Yolanda ajá bueno pues este ya llegó el momento que todos esperábamos sí y este ¿qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? este se me olvidó este vaya este Yolanda ya se decidió por una cosa que bueno como les dije Yolanda ya se decidió por una cosa que como dijo que que un video anterior ella se había puesto vestido pues ahora la vamos a ver en otro video como como se va se mira como otro diseño de esos y ver qué es lo que ella va a elegir ahorita la va a elegir la va a elegir la va a elegir ya se mira bueno pues ahorita va a salir Yolanda bueno antes yo usé un pantalón pero hay que ver un vestido a ver con qué me quedo no te convence mucho el pantalón si es que no te convence no te convence sigámoslo las chicas dicen que bien bonito están esos vestidos el azulito está bien bonito la misteriosa ropa le costó que se decidiera pero se decidió a lo que a ella le gusta pero la cosa que sea el cambio de luz si la cosa que sea un cambio ajá gracias a la que mandó el cosito así si y pues a ver cómo les van a parecer a ustedes también cuando me vean con este cambio comenten a ver cómo me miro cómo me voy a ver si me voy a ver sexy dice Yolanda pues sí chicas bueno y también vos dices qué fue lo que compró yo el Yolanda no ni yo nosotras también estamos estamos con la duda tocamos tocamos un trapo aquí pero no sé que sabemos no lo toqué este no sé que sabemos Yolanda no lo toqué este y yo le dije al señor espero que no yo solo vi que enseñó el pantalón y el otro pero no sé cuál de las dos cosas se puede hacer que haga el pantalón puede hacer el vestido o otra cosa o short o licra se midió bueno pues algunas palabras Yolanda de agradecimiento hacia el suscriptor anónimo te volví en corazón de mandarte eso porque quería verte de otra forma te quería ver más hermosa con cualquier ropa uno se mira hermosa es bueno probarlo y todo en la vida porque así bueno todo este tiempo solo con mi corte no he probado ni vestido ni vestido ni short ni licra ni pantalón pero tenías tu duda ¿qué se sentiría usar pantalón vestido short ahora ya te estás quitando tu duda amiga aprovecha amiga yo también que short no había usado porque esa vez así como ustedes tampoco ya probaron que es usar corte porque nosotras sentimos mucho calor si se siente mucho calor ahora comprendemos a la amiga Yolanda ahora si te comprendemos pero dice Yolanda que ella no siente mucho salud con el corte ya se acostumbró y no dice que desde chiquita desde chiquitilla cuando hermanita está bien chiquita y yo su corte porque hay unas mamás de corte que así grandes ya no se acostumbran ya las están pequeñitas les ponen así pantalón así y pues si ya de grandes usan pantalón vestido yo creo que ya he visto unas así que usan corte después solo al pantalón yo no las puso así vestido aunque sea pobremente pero yo las puse con corte ya cuando ustedes se casen pues ya miran ustedes que hacen si se quitan el corte no eso es lo que nos dice mi mamá eso es cierto bueno pues yo le agradezco bastante al sustitual verdad que pues por haberme mandado esto y a pasarme un cambio verdad y muchas gracias de ese dinerito que se me mandó y que dios me lo bendiga siempre verdad y a todos los que siempre están ahí al pendiente de ver nuestros videos muchas bendiciones en sus vidas en sus trabajos y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y solamente bueno yo también le quiero dar las gracias al sustitutor que que tuve el buen corazón de mandarle ese dinerito a Yolanda para que que ella se pudiera comprar algo de ropa y y también que le digo a Dayana que estamos con la duda para ver qué es lo que compró pero pero ahí va a ser su bolsa es tediosa y también le quiero agradecer al sustitutor que mandó este dinero porque gracias a ella Amanda va a probar esa ropa otra cosa que no sé si vestido compró también sí pero vamos a ver en el siguiente video para ver qué es lo que realmente compró Yolanda y ¿qué más? ¿qué más te digo? igualmente siempre agradeciéndole porque los sustitutores siempre están ahí al periente de nuestros videos le están dando sus comentarios sus likes y siempre van dejando ahí sus opiniones también y a los sustitutores también que nos siguen nos doy la clase y ya nos vamos así es bueno vamos y bueno en el otro video a ver qué fue lo que me compré así es nos vemos al siguiente video adiós chicas adiós y y y